Hola amigos pues aquí trayéndoles un nuevo tutorial como conseguir más likes para su facebook y mucha gente me lo ha pedido por mensajes que les enseñe como obtener más likes y pues aquí les traigo este tutorial bien, primero amigos tenemos que ir a nuestro navegador en mi caso yo uso Google Chrome y pues en el que usen ustedes no importa, es igual bien, empecemos entramos a facebook ya estamos nos logiamos entramos bien, ese ya es mi en el facebook y pues para este necesitamos una página que sería esta ok, bien, nos vamos a ver una nueva pestaña en mi caso yo ya la tengo dada de registrar aquí en el navegador esperamos que cargue bien, entra ya como ven la página este tutorial es 100% garantizado si funciona bien 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 para poder entrar tenemos que colocar un código que sería este en este caso en este caso no puedes abrir este código muchas veces por lo cual entraremos a otra página que sería esta de todas maneras de todas maneras se la voy a dejar en la descripción del video le damos get access token here esperamos que cargue bien esta página no me gusta por lo cual maneja música y pues su música como que no muy no late mucho ya está cargada le damos nos abre otra pestaña esperamos bien le damos click click here ya nos ha mandado otra página como he tenido muchas páginas no me gusta tener muchas páginas abiertas lo que hago es cerrar nada más ya bien ya nos dio el el código lo que queremos copiar serían de las a partir de las de las 5a en adelante hasta la D de hecho todo el código es igual nada más lo que cambia son casi las penúltimas letras que serían estas bien le damos copiar copiamos nos vamos a la página que que intentamos que le cerramos no nos sirve de nada ya lo pegamos Vamos a enviar, ya nos abrió nuestro perfil, pero esto se me pasaba, antes de esto entramos a configuración de la privacidad y le damos en público, en mi caso ya lo tengo, le damos público y le damos guardar cambios, para que? porque lo que nosotros necesitamos es conseguir más like, lo que este programa hace es conseguir like de los otros sidebooks y por eso lo cual este nos dice que las notificaciones sean públicas para que pueda funcionar, bien ya estando dentro ya públicas las notificaciones pues ya, bien para que vean que si funciona esto ponemos ponemos like gratis, ponemos una carita, como que ustedes gusten, vamos para probar, ya tenemos, le damos a nosotros si me gusta, si quieren, si no, no me vean, ya nos vamos a a quear aquí, bien como no vieron, no nos, ya la regreso, bien, que nos parece hace 3, hace unos segundos, le damos clic ahí, a ustedes pueden parecer así unos minutos o unos segundos, no importa, cuando el tiempo tengan de publicación, bien, lo que nos interesa a nosotros es estos códigos, estos números, los copiamos, y nos vamos a la página de los likes, aquí, nos pegamos, le damos, le damos auto like, y solito generador like, nos regresamos, como ven, 2 personas les gusta, 3 personas, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 7, 7, de hecho a veces se tarda en generarlos, pero ya en esta casa como ya no estoy ocupando mucho, ya está fácil de cargar, ya ven, hasta 28, ya vamos a darle, el mío no lo cuento porque es mío, 34, y aquí sería 42, 45, 49, 51, de hecho este programa puede generar hasta 100, 150 likes, en una publicación, ya ven como va incrementando los likes, y esto a partir de lo que lo empecé a utilizar yo, ya me llegan más notificaciones, me dejan mensajes, me dejan mensajes que los agregue a mi facebook, y ya he recibido nuevas, nuevas sugerencias de amigos, como ven aquí ya tengo una, me preguntan como lo hiciste para conseguir más likes de la noche a la mañana, como te hiciste más popular y todo eso, ya este ya sería todo, ya sigue incrementando, 76, y en cuanto, en cuanto tiempo dijimos, en 2 minutos, este no tengo ninguna importancia, esta es la, la típica novia ¿no? a 78, al parecer ya queda ahí, y en los likes les va a depender, de su conectividad internet, en mi caso pues, tengo dos líneas, que serían, medias, ya si ustedes tienen más señales, les vamos a utilizar la página, como ven ya quedó ahí los likes, pero ya 71, 81 likes, ya es algo ¿no? a como ustedes lo tenían así como, tres likes, online, o ni un like, preferible tener estos, hasta ya no tener ni uno, ya regresamos al, al, aquí, al muro perdón, ya buscamos nuestras, un gran notificaciones, un gran notificaciones, un gran notificaciones, se cuantos ves, hace 2 minutos, y cuantos likes vienes, 2, y nos lo mandan de 1 para 3, Hace 4 minutos, 81, ¿me ven? y este, hace 3 minutos a través de móvil, en este millón, ¿me ven? que fácil es amigos, el chiste es buscarlo, Próximamente les haré un tutorial Cómo conseguir más seguidores en Twitter Si también funciona Y si lo garantizo Bueno amigos por mi parte Esto sería todo Espero que les haya gustado Mi tutorial Y pues espero sus comentarios Sus sugerencias, sus dudas Y como saben Mi perfil Para que me quieran agregar Sería www.facebook.com Alexander1993 De cualquier duda que tengan Un mensajito ahí Que me van a llegar Ya este tutorial Para cambiar el fondo al Facebook Y ya lo subí Al YouTube Y ya lo pueden checar Mi cuenta de YouTube Sería Alexander5422 Ahí cuando quieren Darse una vuelta por mi Por mi canal Pues Esperan bienvenidos Y pues Espero que les guste Esperan amigos Nos vemos en el próximo tutorial Cuídense Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video